Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace unas horas Fede publicó un nuevo vídeo titulado Un nuevo payaso de la deep web llego a mi casa, en el vídeo hablan sobre teorías y sucesos que pasaron cuando escuchó ruidos por debajo de la cocina. Durante el vídeo se escucharon y vieron cosas. Una de ellas es que varios mencionaron en los comentarios que se escuchó a Alfa decir el nombre de Fede así como durante el minuto las 17 y 19 muchos aseguran que se ve la silueta de Luli. Créanme que después de analizarlo si considero que se parece mucho pero ustedes qué opinan coméntenlo. Ok por la 2 así intentemos no hacer nada de ruido. Ok por la 2 así intentemos no hacer nada de ruido. Ok. Antes de finalizar el vídeo Fede sube a la azotea sin embargo cuando señalan el lugar en donde en el anterior vídeo se vio a alguien se alcanza a ver una silueta de la cabeza de una persona. Para finalizar y creo que todo lo vimos Fede conoce al payaso de la foto del doctor por lo que vemos vive debajo de su casa. Qué aterrador que siga ese payaso con vida no lo conocemos en cuestión de personalidad por lo que Fede debe tomar precauciones por si llega a ser agresivo. Bueno amigos qué opinan sobre estas teorías los leo en los comentarios no olviden suscribirse y dejar su like. Chau. Chau. Chau.